Hola, buenas tardes mis queridos niños y niñas, espero todos se encuentren súper bien en casa. Les voy a dejar disponible este vídeo que es de nivel semántico, para que puedan practicar un objetivo que es súper simple y súper importante. Y en este caso sería asociar objetos cotidianos por uso. ¿A qué me refiero con esto? Hay objetos que nosotros utilizamos todos los días, puede ser para las labores de la casa, para las tareas del colegio, o en el caso de nosotros los adultos, para nuestros trabajos. Pero hay objetos que sirven para lo mismo. Por ejemplo, podemos ver cosas que sirven para una misma función. Dos objetos que nos sirven para hacer la misma cosa. Entonces esto es lo que vamos a asociar hoy día. Por ejemplo, vamos a ver en la siguiente imagen, yo les voy a leer aquí arriba, dice, ¿Cuáles de estos objetos se usan para cepillar? Aquí dice cepillar. Entonces tenemos cuatro objetos y tenemos que ver cuáles de ellos nos sirven para cepillar. Por ejemplo, tenemos primero este cepillo, ¿cierto? Esto, que es para el pelo, tenemos aquí abajo una madeja de lana, tenemos este cepillo de dientes y por último unas tijeras. ¿Ya? Entonces, hay dos de ellos que nos sirven para lo mismo, para cepillar, y los otros dos no nos sirven. Ya, vamos a ir viendo uno por uno. Primero, yo les dije, este cepillo de pelo, como incluso su nombre lo dice, espero que ya ustedes vayan adivinando en casa cuáles son los que sirven para cepillar. Como su nombre lo dice, este es un cepillo de pelo, entonces nos sirve exactamente para cepillarnos el cabello, ya, el pelito. Entonces, por supuesto que este sí nos sirve para cepillar, ya, así que le hacemos un clic y lo ponemos aquí abajo. Ya, perfecto, entonces, ahora vamos a ver esta madeja de lana que tiene aquí, estos palitos, no servirá para cepillar. Veamos al tiro. No, ¿cierto? Esa lana nos sirve, por ejemplo, para tejer y hacer cosas bonitas, pero no nos sirve para cepillar. Ahora, tenemos acá un cepillo de dientes, ya. Este cepillo de dientes, como su nombre también lo dice, obviamente nos sirve para cepillarnos los dientes. Por lo tanto, también nos sirve para cepillar. ¿Ven? Entonces, aquí juntamos dos elementos que nos sirven para cepillar y, por supuesto, que la tijera nos sirve para otra cosa. Ya, ustedes en la casa, ¿para qué servirá la tijera? Sirve para cortar, ¿cierto? Entonces, le ponemos una X, porque no nos sirve para cepillar. Ya, en cambio, estos dos, nosotros nos podemos cepillar dos partes diferentes. Una nos sirve para cepillar el pelo y otra para cepillarnos los dientes, ¿ya? Pero los dos sirven para cepillar. Ya, vamos a ver los siguientes ejemplos para que ustedes también vayan adivinando en casa, ¿ya? Si nos fijamos aquí, yo les voy a leer acá arriba nuevamente, dice, ¿cuáles de estos objetos se usan para comer? Comer, comer, entonces, fíjense bien, tenemos cuatro objetos de nuevo, ¿ya? Tienen que fijarse bien cuáles son los que nosotros usamos en la casita para comer, ¿ya? Primero tenemos una cuchara, después acá tenemos una peineta, tenemos un pulpo y, por último, un tenedor, ¿ya? Entonces, ustedes en casa tienen que pensar muy bien, ¿cuál de esos cuatro objetos nos sirve para comer? Ya, yo les voy a dar la respuesta ahora en un ratito, en un segundo, pero la idea es que ustedes también en la casa vayan pensando y adivinen al giro cuáles son los que sirven para comer, ¿ya? Entonces, primero tenemos esta cuchara, ¿ya? ¿Para qué usamos la cuchara en la casa? Por supuesto que para comer, entonces, esta sí, la ponemos aquí abajo, ¿ya? Porque sí nos sirve para comer. Ahora tenemos una peineta, ¿la peineta no se tira para comer? ¿Sí o no? No, ¿cierto? Entonces, como esta peineta nos sirve también para peinarnos el pelo, no nos sirve para comer, le ponemos una X, ¿ya? Ahora, nos fijamos aquí, este pulpo, ¿nos servirá para comer? ¿Lo usamos en la casa nosotros para comer? No, ¿verdad? Este pulpo es un animal del mar, entonces, no nos sirve para comer, le ponemos una X. Y, por último, tenemos este tenedor, ¿cierto? ¿Para qué nos sirve el tenedor en la casa? Lo usamos para comer, ¿ven? Entonces, ahora sí, juntamos aquí abajo los dos elementos que nos sirven para comer. Uno, que es la cuchara, y el otro, que es el tenedor. Ahí vemos dos cosas que nos sirven también para lo mismo, ¿ya? A pesar de que, por ejemplo, con la cuchara nosotros tomamos sopa, ¿cierto? O tecito, cualquier cosa que sea líquido, y con el otro no. Con el otro comemos cosas más duras que las vamos pinchando, como las verduras o la carne. Pero ambas nos sirven para comer. Ahora, veamos el siguiente ejemplo. Dice arriba, ¿cuáles de estos objetos se usan para jugar? Jugar, tenemos cuatro cositas acá. El de acá es un timón, es como con el que nosotros manejamos un barco, ya, un bote. Entonces, tenemos este timón. Después tenemos una muñeca, tenemos unas donas, ¡qué rico! Y una pelota. Ya, entonces, quiero que ustedes en la casa piensen, ¿cuál de estos cuatro objetos nos sirve para jugar? Ya, piensenlo bien. Y elijan, ¿cuáles de esos objetos nos sirven para jugar? Yo les voy a dar ahora las respuestas. Espero que ustedes ya las hayan adivinado en la casa. Pero, primero, tenemos este timón. Como les dije al principio, este nos sirve para manejar un barco, por lo tanto, no podemos jugar con él. Ya, así que no nos sirve para jugar. Después, tenemos una muñeca, ¿cierto? ¿Qué hacemos nosotros con las muñecas? Nosotros jugamos. Entonces, esta sí nos sirve. Y la ponemos ahí abajo. Ya, es así. Después, tenemos unas deliciosas, exquisitas donas. Estas donas nos sirven para jugar. Por supuesto que no, ¿cierto? Son para comer, así que le ponemos una X. Y, por último, tenemos esta pelota. ¿Qué hacemos nosotros con la pelota en la casa, en el parque, en el patio? La usamos para jugar, ¿cierto? Entonces, tenemos aquí, en este mismo cuadradito, dos elementos que nos sirven para jugar, ¿cierto? Con las muñecas jugamos a algunos juegos, ¿cierto? Podemos hacer como que nosotros hablamos con las muñecas. Podemos jugar con otras muñecas, con las casitas. Con la pelota jugamos a otra cosa. Podemos jugar fútbol, a lanzarla, a chutearla, ¿cierto? Jugamos cosas diferentes, pero ambas nos sirven para jugar. Así que por eso las pusimos juntitas. Ahora, vamos a ver aquí otros elementos. Dice, ¿cuáles de estos objetos se usan para tocar música o hacer música? Piénsenlo bien ustedes. ¿Cuáles nos servirán para poder hacer música o melodías bonitas? Primero, tenemos una guitarra. Después, tenemos un tambor. Acá tenemos un teléfono. Y abajo tenemos una tetera. ¿Ya? No sé si ustedes conocerán las teteras, pero se usan para hacer té. ¿Ya? Entonces, fíjense bien. ¿Cuál de estos cuatro objetos nos puede servir para que nosotros toquemos música o hagamos música? Piénsenlo bien. Y van dando las respuestas en la casa. ¿Ya? La idea es que ustedes puedan adivinar cuáles son los dos objetos que tenemos que poner aquí abajo. Porque van juntos y sirven ambos para hacer música muy linda. Ya. Entonces, yo les voy a contar ahora. La primera es una guitarra, ¿cierto? ¿Para qué nos sirve la guitarra lo que ustedes han visto en la casa o en la televisión? Con la guitarra nosotros tocamos sus cuerdas y suena muy lindo. ¿Ven? Entonces, esta guitarra sí que es un instrumento musical. Nos sirve para hacer música. La ponemos aquí abajo. ¿Ya? La primera. Después tenemos un teléfono. ¿Cierto? Este teléfono es lo que antes habían en la casa. Todavía hay casas que tienen teléfonos así. ¿Ya? Entonces, ¿para qué nos sirve este teléfono? ¿Nos servirá, por ejemplo, para hacer canciones o hacer música? No, ¿cierto? Nos sirve para llamar o para que nos llamen. Entonces, como no nos sirve para hacer música, le ponemos una X. ¿Ya? Después, tenemos aquí una tetera. Y yo les había dicho anteriormente que en las teteras nosotros podemos poner agüita y hacer té. Así que, ¿nos servirá en la tetera para hacer canciones o hacer música? No, ¿cierto? Nos sirve solamente para hacer té y poner agua. Así que, le ponemos una X. Y por último, tenemos este tambor con sus palitos, ¿cierto? Con sus baquetas. Nosotros los tambores los tocamos así, en esta parte de arriba. Con los palitos, con las baquetas, los vamos tocando. Les pegamos así, despacito, y va sonando. ¿Ya? Entonces, por supuesto que sí nos sirve para hacer música. Así que, lo ponemos ahí. ¿Ven? Entonces, juntamos dos instrumentos musicales. Uno que es con cuerdas, que es la guitarra, ¿cierto? Y que suena de una forma. Y el otro que es un tambor. Y que nosotros lo tocamos así, pegándole. ¿Ya? Entonces, son instrumentos diferentes, pero ambos, los dos, nos sirven para lo mismo. Que es para hacer música. ¿Ya? Entonces, ahí asociamos esos dos. Ahora, fíjense bien. Acá dice, ¿cuáles de estos objetos se usan para beber? Para tomar algo. Puede ser tomar agua, jugo, bebida. Puede ser té. Lo que ustedes quieran, leche. Entonces, ¿cuáles de estos cuatro objetos nos sirven para tomar o beber? Veamos bien. Veamos bien. Tenemos primero esta tuerca, ¿ya? Que es para armar muebles o para armar cositas. Tenemos acá un tomate, tenemos una taza y tenemos un vaso, ¿ya? Entonces, fíjense, incluso en las fotos hay pistas porque hay algunos que tienen cositas adentro, ¿ya? Entonces, ¿cuál de esos cuatro objetos que yo les estoy mostrando nos sirven para tomar algún líquido? Fíjense bien. Vamos a ir uno por uno, ¿ya? Espero que lo hayan podido adivinar. Pero, primero tenemos una tuerca que, como les dije, sirve para armar cosas, armar muebles, elementos. Así que, no nos sirve para tomar nada. Por lo tanto, le vamos a poner una X. Ahora, tenemos una taza, ¿ven? ¿Y qué tiene esta tacita adentro? Tiene té o tiene café, ¿verdad? Entonces, en esta taza sí que podemos tomar algo. Té, café, leche, lo que ustedes quieran. ¿Ya? Así que, esta sí la ponemos acá abajo. Después, tenemos un tomate. Un tomate. El tomate también se puede comer, ¿verdad? Pero, nosotros no podemos tomar nada en el tomate. ¿Cierto? No se puede beber nada en el tomate. Así que, no nos sirve. Le ponemos una X. Y, por último, tenemos un vaso. Y, si se fijan en este vaso, este vasito tiene jugo. ¿Ya? Por lo tanto, sí nos sirve para tomar jugo, bebida, agua, lo que ustedes quieran. Entonces, lo ponemos acá. ¿Ven? Las dos cosas que nosotros asociamos ahora, la taza con el vaso, nos sirven para lo mismo. Los dos nos sirven para tomar o beber cosas que son líquidas. ¿Ya? Entonces, niños, el último. Tenemos acá objetos que son para pasear. ¿Ya? Adivinen ustedes. Primero, tenemos una piscina. Que nosotros nos podemos bañar en ella, pero no podemos salir en ella. Así que, no nos sirve para pasear. Tenemos una motocicleta, una moto, como les dicen ustedes. Y nosotros en la moto nos subimos y podemos ir donde nosotros queramos. ¿Ven? Entonces, esta sí nos sirve para pasear. Tenemos también acá un auto, donde nosotros también nos subimos. Podemos ir nosotros, podemos ir con nuestra familia, ¿cierto? Porque acá hay más personas. Y este también nos sirve para pasear, porque podemos ir a cualquier parte en él. Y por último, tenemos una silla. En la silla nosotros también nos sentamos, igual que en estos dos, pero no nos va a llevar a ninguna parte. ¿Ven? Entonces, no nos sirve para pasear. Le ponemos una silla. ¿Ya, mis niños? Entonces, hay cosas, como les decía, que sirven para exactamente lo mismo. Ya, espero que ustedes puedan descubrir en casa si tienen objetos que podemos asociar y que los podamos usar en lo mismo. Ya, les mando un besito. Que estén súper bien y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.